En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pichari, recuperaron en total ocho motocicletas y dos mototaxis, además de capturar a dos personas con requisitoria. El primer operativo se desarrolló el sábado último en el centro poblado de Mantaro, donde siete motos se encontraban en una casa rústica. Desde el día sábado nosotros hemos recuperado siete motos, conjuntamente con el Patrullaje Integrado y también su prefecto, la Fiscalía de Prevención de Delitos, todo en la zona de Mantaro. Mientras tanto, el martes pasado, en la Avenida La Cultura, se recuperó una moto lineal y dos mototaxis en las zonas periurbanas de Pichari Capital. El día de hoy, ¿dónde se han recuperado? En diferentes zonas, ayer por el sector de la Avenida La Cultura, en circunstancia que estábamos caminando a pie, nos percatamos que un señor que estaba con armas, le estaba sustraendo una moto a un vecino del lugar de Pichari. Entonces, los otros, ahora que esto, hemos intervenido, eran tres personas, a uno hemos agarrado y tres se han dado a la fuga, por el apoyo que no teníamos en ese momento. Confíe en la seguridad ciudadana de Pichari, que hoy en día estamos, es tarea de todo y estamos listos a apoyar cualquier emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!